Muchas gracias, Rocío. Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos en a las 8.45 al segmento de las entrevistas y el debate. En esta oportunidad vemos que el Congreso de la República apenas tiene 16 días en una extensa carrera en la que debe aprobar una serie de leyes importantes en cuenta la reforma constitucional. Dentro de este paquete, uno de los temas fundamentales que también debe ser aprobado el 30 de noviembre es la ley de competencia. Para discutir sobre ese tema, hemos invitado esta noche al consejero político de la Unión Europea, el señor Bastián Enghejar. También nos acompaña Hugo Maúl, quien es comentarista político y analista del CIEM y el diputado ponente de la ley de competencia, Carlos Barreda. Y la primera pregunta la tiene mi compañera Carmen Ortiz. Muy buenas noches, Carmen. Muy buenas noches. Y quiero empezar con el señor Engelhardt. En el sentido de una interrogante es, ¿por qué es que la Unión Europea promueve tan diligentemente la ley de competencia en Guatemala? Bueno, muchas gracias por estar en su programa, Carmen y Gustavo. La ley de competencia es muy importante, yo creo que para Guatemala y para la Unión Europea. Dentro del acuerdo de asociación hay el compromiso de todos los países en Centroamérica de tener una ley de competencia. El acuerdo de asociación es un acuerdo entre dos regiones, entre la Unión Europea, somos 28 Estados miembros, y entre los países centroamericanos. Este acuerdo fue firmado en el año 2012 y cuando entró en vigor en el año 2003 aquí en Guatemala, los países se pusieron de acuerdo, todos vamos a tener una ley de competencia. Y este plazo, acordamos de tener tres años para tener esta ley, y este plazo termina al final de este mes. Entonces nosotros vemos con mucho beneplácito el hecho que Guatemala, el Ministerio de Economía y ahora el Congreso han preparado una ley y que se está discutiendo en su Congreso. Ahora bien, si esta ley no llenara del todo las expectativas y no fuera aprobada por el Pleno del Congreso en su tercera lectura, ¿pondría en riesgo el comercio y los negocios que ya se tienen en Guatemala, Unión Europea? La Unión Europea y Centroamérica ya vemos las frutas, las frutas del acuerdo de asociación. Por ejemplo, el año pasado vemos que el comercio entre Guatemala y la Unión Europea ha aumentado con 20%. Yo creo que esos son realmente logros de ese acuerdo bi-regional que existe. ¿Pero existe alguna represalia, algún riesgo, algún cierre, alguna sanción de parte de la Unión Europea si no se aprueba esta ley en el plazo del 30 de noviembre? Claro, entiendo su pregunta. Es un acuerdo entre un país, una región, y entre la Unión Europea. Y es necesario que Guatemala también tenga esta ley para que sea posible una armonización de leyes de competencia en la región. O sea, si Guatemala espera con esta ley, toda la región centroamericana tendría que esperar. Y yo creo que sería una gran pena. ¿Por qué? Porque competencia es bien para el sector privado, eso abre el camino para muchas empresas para competir en mercados, y también es bien para consumidores. ¿Por qué? Porque vamos a tener servicios y productos por una mejor calidad y un precio más bajo, y creo que eso conviene a todos, a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Ahora bien de los análisis, Hugo Maúl, que ustedes han hecho en el 100 sobre esta ley, ¿piensan que ya está por lo menos 98% de satisfacción en que llena los estándares internacionales como para que pueda ser aprobada antes del 30 de noviembre? Yo creo que hay que ser bien claros, los estándares internacionales y lo que la Unión Europea quiera con el partido de Bastian son cuestiones que a los guatemaltecos deberían estar en un segundo plano, lo más importante es que sea lo que conviene para el país. Yo entiendo que la Unión Europea presione para que haya una ley de acuerdo a las prácticas que ellos tienen, pero hay que recordar que ellos tienen estados de derecho que funcionan, tienen cortes independientes, tienen jurisprudencia, tienen jueces especializados en esta materia. Entonces, si yo estuviera en Alemania, si yo estuviera en Francia, si yo estuviera en Holanda, no me haría tanta pena darle poderes discrecionales muy amplios a un grupo de funcionarios. Y lo que hemos visto aquí es que han habido algunas mejoras en la ley, pero se siguen cometiendo, creo yo, un error gravísimo, y es seguir entregando una discrecionalidad muy grande a un grupo de funcionarios que básicamente van a tener todas las cartas en la mano para poder decidir quién sí y quién no. ¿Podrías profundizar o aclarar un poco esto para nuestro público televidente que no conoce esta ley? Es la superintendencia de competencia, ¿verdad? Cuéntanos un poco. Sí, la superintendencia en la última versión está integrada por un representante directo, el presidente, dos del Congreso, dos de la Corte Suprema de Justicia. Solo con eso yo creo que no tengo que explicarle nada más. Los que tienen la función de... La función de ser quienes conocen, quienes en última instancia son los que deciden. Bien sencillo, digamos, ellos acusan, ellos conocen, ellos revisan, ante ellos me tengo que amparar. Califican qué prácticas pueden ser anticompetitivas o no, aprueban las concentraciones económicas, etc. Pero lo más grave de todo, y eso es lo que nos preocupa muchísimo en el 100, es que se empiezan a utilizar una serie de términos como mercado relevante, mercado conexo, competencia, posición de dominio, etc. Y esas definiciones no están claramente establecidas en la ley. Entonces, nos preocupa muchísimo que un grupo de personas, que dudo yo, vayan a tener las capacidades para poder administrar una ley de estas. Y lo digo con conocimiento de causa. Yo estudiaba en México, en la universidad, de donde salió la masa crítica que fue a la autoridad mexicana de competencia. Aquí en Guatemala, ese tipo de economía no se practica, porque es una economía muy especializada microeconómica. Entonces, le vamos a dar a un grupo de gente un montón de poder con un montón de terminología que no está claramente acotada. Yo creo que eso es lo que nos pasó con la SAT. Hicimos eso y no funcionó. Eso nos ha pasado con las aduanas. Entonces, al final creo que, independientemente de qué quiera la Unión Europea, porque con todo respeto, la Unión Europea no creo que tenga ningún interés positivo en realmente ayudar a nuestros países. Porque si lo tuviera, abriría las fronteras de par en par, sin pedirnos nada de regreso. Creo que los guatemaltecos tenemos que cuidarnos de los errores que hemos cometido en el pasado. Ahora, diputado Barrera, hemos visto ya algunas de las objeciones que hay hacia esa ley. Pero díganos, ¿qué ventajas le ve usted a esa ley? Yo creo que, primero que todo, solo es Guatemala y Cuba los que no tienen una ley de competencia. Obviamente, Cuba, por obvias razones, es un modelo económico totalmente distinto al nuestro. Más de 190 países en el mundo tienen leyes de competencia. Algunas más suaves, otras más duras. Guatemala ha intentado tener el estándar internacional. Yo diría, ¿estamos equivocados los guatemaltecos o tenemos la razón los guatemaltecos? Si 180 países, 190 países tienen ley de competencia, ¿por qué Guatemala no? Pero tal vez en el fondo no es tener una ley o no, que es importante. Es el tipo de ley que realmente se ajuste a las condiciones de país. Pero como le digo Carmen, hay países que son más suaves las leyes, otras son maturas. Yo creo que aquí se ha hecho una amplia consulta. Ahora se ha tenido el acompañamiento de la Unión Europea, de México, de España, de los Estados Unidos. Se están discutiendo otros tratados de libre comercio con Corea, por ejemplo, donde está pidiendo también como condición que haya una ley de competencia. Los Estados Unidos también está pidiendo que haya una legislación al respecto. Yo diría que el objetivo acá no es dañar a las empresas, no es destruir las empresas. El objetivo es buscar beneficiar al consumidor. Es una ley de mercados que lo que busca es que la competencia genere una mayor eficiencia económica y precios más favorables al consumidor. Y aquí obviamente hay sectores, Hugo sí tiene razón en algo, Guatemala no tiene una preparación. No hay maestrías, no hay diplomados, escasamente está iniciando la gente a especializarse en el tema. Y es por ello que uno de los temas ha sido que la entrada en vigencia sea de manera gradual. Bueno, y la entrada en vigencia tiene, primero entra en vigencia la creación de la entidad, toda la parte de promoción y luego entra posteriormente la parte de investigación y de sanción. Es una ley que no es penal, es administrativa, lo que tiene son sanciones, son multas. Lo que no dice Hugo es que hay un comité de evaluación, aquí tiene que ser por examen de oposición y entrevista. ¿Y quién evaluó? En el Congreso, evalúan tres entidades, que fue el consenso. Y un esquema complicado, porque realmente todos están cuestionados ahorita en la sociedad guatemalteca. Entonces, al final el consenso fue que fuera el Banco de Guatemala, un representante de los rectores de las universidades privadas y el rector de la Universidad de San Carlos, ellos son el comité de evaluación. Eso contradice lo que está pasando ahora con las reformas al sector justicia, por ejemplo, en donde más bien se vio que ahí habían posibles vicios y se está eliminando a estas instituciones de tener injerencia en el proceso de selección. Sí, en el esquema lo hablamos, esta no es una comisión de postulación. Este es un comité de evaluación, que lo que hace son exámenes y entrevistas y la gente tiene que, por oposición, ganar el examen. Pero tiene el poder de elegir. Mi pregunta aquí es porque nos vamos a tener que ir a corte un segundo. Ellos tendrán que contratar un servicio. El objetivo es despolitizar o asegurar en la medida de lo posible, blindar la institución. Despolitizarlo, separar directorio de superintendente, el superintendente investiga, el directorio resuelve que el presidente no nombraba al superintendente. Ese fue un tema que el sector privado y muchos entes de investigación pidieron porque el temor de la politización. Entonces, una cosa es el directorio, otra cosa es el superintendente. Entonces, el directorio es a través de un comité de evaluación y después el directorio también designa al superintendente, pero producto de un comité de evaluación. Ahora, Hugo, no parece que no está muy... Lo que pasa es que si el comité de evaluación es tan bueno, lo deberíamos usar para la reforma judicial, lo deberíamos usar para el contralorio, lo deberíamos usar para... Hemos visto que... Tampoco estoy diciendo que Carlos no ha hecho un buen trabajo. Lo que estoy diciendo es que es un tema muy complicado que no sabemos cómo resolver los guatemaltecos y, sin embargo, insistimos en darle autoridades plenipotenciarias y discrecionalidad y no reducir el margen de maniobra en una institución tan complicada como esta. Y hay que aclarar, yo no me estoy oponiendo a una ley de competencia. Lo que estoy diciendo es que en una institucionalidad como la guatemalteca, sin Estado de Derecho y sin los jueces holandeses, no podemos darle esa carta blanca a una institución que va a tener tanto poder. Bastián, ¿qué apoyo está dando la Unión Europea para subsanar esas deficiencias que hay en la valoración de la competencia? Si ustedes tienen experiencia en todo ese tipo de problemas de lucha contra monopolios, de colusión para fijar precios, etc. Sí, pero aparte de hacer ese, llamémoslo de esta manera, amable exhortación para aprobar la ley, ¿están ustedes ofreciendo apoyo técnico para subsanar estas deficiencias que señala U? Nosotros hemos dado apoyo técnico desde que entró en vigor a la acuerdo de la sesión aquí en Guatemala. Y también durante todo este proceso hemos dado apoyo, por ejemplo, con expertos de la autoridad de competencia de España, para que aquí la autoridad de competencia también tenga dientes. Porque yo creo que ahí es un factor muy importante para una ley de competencia, es que no es una ley en papel, es una ley que se aplica, que se aplica de una manera eficiente y que se aplica de una manera justa. Y estoy de acuerdo con el diputado Barrera, que dice, bueno, eso también necesito su tiempo, no vamos a tenerlo de un día a otro, pero vemos, como lo dije antes, con mucho beneplácito, que vemos que el plazo del 30 de noviembre, de nuestro punto de vista, esperamos que se cumpla. Y también me gustaría añadir que hemos visto un proceso bastante abierto, que todos los sectores en el país han podido dar su opinión desde el mes de mayo, que el ministro de Economía dio su propuesta, y hemos visto como varias evoluciones de esta ley y con la ley que está en este momento. En el Congreso. Nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero al volver vamos a analizar. Esta misma ley contempla las modificaciones a otras legislaciones que para algunas personas podrían beneficiar a algunos sectores económicos o más bien prohibir la entrada de algunos productos. Vamos a ver si esto es cierto, así que quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Es el momento de ver qué es lo que dice Twitter sobre este tema de la ley de competencia. Adelante, Rocío. Gracias, Carmen. Recuerde, como siempre, participar con el hashtag a las 8.45 para que todos sus comentarios salgan al aire. Damos algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Mario Mérida nos dice... ¿Y cómo? ¿Por qué no incluir un representante del CACIF y sacar a la USAC? Jordán Rodas Andrade, ¿cuál es el temor a la ley de competencia? Y Guatemala, vivir en fronteras si compitan los empresarios. El único que debe decidir es el consumidor y no el gobierno. Pero ocupa leyes del primer mundo a países del tercer mundo. Difícil cumplirla. Otra ley más. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Esperamos todos sus comentarios. Gustavo, regresamos con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Vamos con la siguiente pregunta para el diputado Barrera. La legislación contempla también modificar otras legislaciones por medio de esa ley de competencia. Y una de ellas es precisamente la ley de telecomunicaciones. ¿Es así? Sí, es correcto. Mire, de hecho, yo el ejemplo que pongo incluso es el tema del Tratado de Libre Comercio. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pocos meses después se tuvo que aprobar una ley de implementación del Tratado de Libre Comercio. Y es decir, que hay que adecuar toda la legislación guatemalteca para darle cumplimiento al Tratado. Igual con la ley de competencia. Aquí no solo estamos hablando de leyes, sino que estamos hablando de circulares, resoluciones, acuerdos ministeriales, acuerdos gubernativos y leyes. Tiene que haber una revisión de toda la legislación y de todas las disposiciones internas que varios ministerios aplican, como es el de economía, el de agricultura, el de salud pública. Y precisamente hay algunas reformas en un capítulo de derogaciones y reformas, pero también se plantea un artículo donde la superintendencia en un plazo de 18 meses tiene que presentar una propuesta. La superintendencia de competencia. Tiene que presentar una propuesta de modificación a toda esta legislación y también se le obliga a los ministerios a que tengan que revisar todas sus disposiciones internas para adecuarlas. Esto se complementa con que el organismo ejecutivo tiene que, de alguna manera, impulsar una política nacional de competencia. Entonces, hay una política. Está la ley y debe haber una serie de disposiciones de los ministerios y también de la intendencia de plantear una ruta para ir adecuando toda la legislación. Esto es vasto. Estamos hablando de banca, telecomunicaciones, energía y minas, entre otros, ¿verdad? Pero, neto, 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 ¿qué es lo primero que entra en vigor? ¿Cuál es el primer cambio que vamos a notar? Hay un escalonamiento, ¿verdad? Bueno, lo primero es la puesta en marcha de operación de la entidad, es decir, la elección de los directores, del superintendente, toda la parte de promoción de la competencia. Las derogatorias, que son varias. Por ejemplo, un artículo en la ley del cable donde, de manera gratuita, le teníamos que dar a los canales abiertos el espacio en todos los cables e incluso se les tenía que dar los números de los canales que ellos pedían. Hoy ese artículo se deroga, o sea, ellos tendrán que ir a buscar ese acceso en igualdad de condiciones como cualquier otro. No se está beneficiando ya a nadie. No se está beneficiando en nada. Hay un tema en telecomunicaciones, en comunicaciones, que es fundamental, que es el tema del acceso a redes. Ese es un tema fundamental que tanto tiene que ver con internet, con telecomunicaciones, con televisión, con cable. Ese tema está regulado de alguna manera en la ley de telecomunicaciones y hay un procedimiento ahí de resolución de conflictos que si no se llega se tiene que ir a la superintendencia de competencia. Todos estos temas de las derogatorias, la creación de la entidad, la parte de promoción, entra inmediatamente. A los dos años entra el tema de investigación y de sanción. Precisamente por lo que decía Hugo, aquí es necesario, y yo al embajador de Unión Europea, a los amigos de Unión Europea se los he dicho, ojalá nos apoyen mucho, que hay que invertir en pasantías, diplomados, maestrías. Algunas universidades ya comienzan con este tema. Algunos bufetes también ya se están preparando para vender sus servicios a las empresas. A mí me queda una duda acá. Y es parte del proceso. ¿Y es por qué insistir en la irretroactividad de la ley cuando eso ya está contemplado en la Constitución? ¿Esto está planteado dentro de la ley de competencia? Bueno, es lo que está en la Constitución. Yo le diría cuál es el problema. La Constitución es clara y dice que la ley no es retroactiva. Tal vez porque no es tanto que sea un problema, sino que llama la atención y como se podría ver con sospecha, el hecho de que si ya está en la Constitución, ¿por qué tiene que incluirse acá? Es lo mismo que hicimos con la administración tributaria. Es el mismo tema. Y es un tema que algunos actores económicos quieren certeza que esto es para adelante, a que hay un periodo de adaptación, de acoplamiento, de transición. Aquí lo importante es desarmar los carteles y esos acuerdos entre empresas que manipulan precios, dañan la economía y afectan al consumidor. Los guatemaltecos sabemos que están en el pollo, en la azúcar, en el cemento, en la cerveza. Y aquí a donde miremos están los monopolios, y no los monopolios, los carteles. Pero la ley no es para destruir monopolios. La ley es para cesar esas prácticas. Ahora, pongámoslo de esta manera la pregunta de Carmen. Es decir, ¿cómo podría desarmarse ese tipo de cárteles que de hecho existen en Guatemala? Bueno, yo agradezco Canal de Antigua por el espacio que tenemos, porque es un espacio monopólico a esta hora de discusión política. Y si me cambio de canal, me paso a Canal de Antiguo Esports, donde también tienen un monopolio a esta hora. El cual es irrelevante en términos económicos, porque no están derivando ningún beneficio. Yo creo que lo primero que hay que dejar bien claro es que no hay un estudio de línea base donde se diga cuáles son los carteles, los monopolios, los oligopolios, los duopolios en Guatemala. Se habla de la cerveza y vimos cómo la cervecera Guatemala tradicional le pusieron competencia a una empresa muy grande. Hablamos del cemento y le acaban de poner competencia. En realidad lo que hace falta es derogar las barreras de entrada y de salida y permitir que vengan nuevos competidores. Y ahí el principal responsable es el Estado. Número dos, otra cuestión importantísima en esta ley es que se acusan y se prohíben prácticas sin que sea comprobado el daño sobre el consumidor, el daño sobre la eficiencia económica. Entonces yo puedo decir que Canal de Antigua y Antigua Esports tienen una alianza que daña al consumidor. Y eso basta para iniciar un proceso de investigación. En toda la práctica mercantil y en el derecho civil, si yo acuso, tengo que probar el daño. Aquí no se prueba daño, aquí se acusa y se prohíbe. Y lo más grave... O sea, la carga de la prueba está sobre el acusado. Sobre el acusado. Entonces, en todo caso, lo que nosotros hemos dicho es que... Eso es falso, Hugo. Quien acusa... Tienes que leer el dictamen... Las prácticas absolutas... Las prácticas relativas... Las prácticas absolutas... Las absolutas se prohíben para hacer. Todas las prácticas relativas son sujetas de comprobación. Claro, pero tienes que comprobar vos acusado... No, en la superintendencia, solo en el caso de la práctica absoluta, que es per se, porque está prohibido... Pero, ¿por qué está prohibida? ¿Por qué es mala? Es el cartel, es la fijación de precios. Pero, ¿por qué? ¿Y eso dónde está probado? En toda América Latina, en toda Europa, funciona de esa forma. Este es el problema, este es el problema de esta ley. Pero, encima de eso, Hugo, la persona que juzga, la persona que juzga lo hace sin tener... Hay defensas por... ¿Qué es decir, nacionalmente? Dice usted. Dice usted. Ahora, pero miremos. En el caso europeo, ¿cómo es que se decide si existe o no existe un problema de competencia? Bueno, en la Unión Europea, cada país tiene sus leyes y autoridades de competencia. Dentro de la Unión Europea hay una gran diversidad, pero también somos una unión de armonización. Y ese proceso de integración vemos igual también en América Central. Y lo vemos, creo que es muy bien. El ejemplo que ya di antes, que vemos, por ejemplo, un aumento del comercio ahora de Guatemala con la Unión Europea de 20% en un año. Yo creo que eso es excelente. Y este tipo de armonización también estamos intentando de crear, estamos apoyando. Y eso fue también, como se dice, plasmado en este acuerdo, tener eso en la región. Pero, digamos, en el caso de la Unión Europea, vamos a ver, se fusiona, pongamos, Lufthansa con British Airways. Y eso tiene que ponerse a consideración de una autoridad para ver si no se está creando un monopolio, si se está dañando al consumidor. Es decir, ¿quién decide eso? ¿Quién autoriza? ¿Y cómo es en general el proceso? Creo que en el ejemplo exacto que usted me está dando, no sé exactamente cómo funciona ahí. Tengo que ver un poco. Yo también dependo de los expertos en Bruselas sobre esa materia. Pero algo que me llamó la atención aquí a la mesa, que yo creo que hay un muy buen debate, pero Guatemala ha tenido más que mil días para tener ese debate. Y ahora, 16 días antes que acaba el plazo para tenerlo, hay este debate. El debate es necesario y lo vemos y lo apoyamos, pero yo siento que también se hubiera tenido un poco antes. Yo creo que lo que yo he visto es que los últimos seis meses han tenido un buen debate, un buen proceso de escuchar todos los voces para ahora decidir. Y la decisión queda en el Congreso de su país. Bueno, este es un tema que indudablemente es apasionante y no nos lo vamos a acabar en este segmento. Y lamentablemente el tiempo se nos acaba. Un dato, Gustavo, un dato. Los 21 diputados han firmado el dictamen. Más de 150 organizaciones han participado en el debate. Han habido reuniones especializadas con expertos internacionales, con cámaras empresariales. Yo diría que la ley tiene un buen consenso, es manejable, está dentro del estándar internacional y ojalá que beneficie al consumidor, mejore los precios y ayude a Guatemala. Lo cual no garantiza nada porque va a ser un funcionario el que va a acusar de que... Perdón, discúlpenme ustedes que interrumpa, pero se nos acaba el tiempo. Ojalá fin a los monopolios y que hayan mejor los precios a la población. Vamos a un corte comercial y por favor no se vaya, que seguimos en a las 8.45 con el segundo tema de este segmento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!